Ayer en la confluencia de las calles 13 y 18 de la colonia García Ginerés, el foco es conducido por una persona que no respetó la señal de alto de la calle 13 con 18, chocó contra un vehículo Kia, conducido por una mujer, que por el impacto, acabó lesionada. Paramédicos de la SCP llegaron al sitio para atender a la dama herida, quien finalmente fue trasladada al hospital Star Médica. La Policía Federal tomó conocimiento de una volcadura en la carretera con Calchuchulú debido a que estalló la llanta y el conductor perdió el control del volante, salió del camino y quedó sobre su costado. El guiador y su acompañante resultaron lesionados con golpes leves. Agentes federales llegaron al lugar para abanderar el percance y hacerse cargo. Tres automóviles resultaron dañados luego de que una dama, que se distrajo mientras manejaba, ocasionó que una camioneta Nissan colisionara por alcance con un tida rojo, que por el impacto, se proyectó contra otro también tida. El accidente se registró poco después de las 9 de la noche y los otros conductores, al igual que la mujer responsable del accidente, no reportaron lesión alguna, por lo que todo quedó en manos de las aseguradoras.